...al periodista independiente Luis Chaparro. Luis, gracias por tu tiempo. Buena noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ismael Zambada hoy fue llevado por primera vez ante el juez Brian Cogan. Y la advertencia es clara. Hay probabilidad de pena de muerte. ¿Qué tanto pronosticas que pudiese ocurrir esto, Luis? Yo creo que hasta ahorita es una posibilidad que está revisando la Fiscalía de Estados Unidos. ...puesto que sí, digamos, habría las condiciones para darle pena de muerte. Como sabemos, hay un tratado. En el Tratado de la Extradición no se puede extraditar a, digamos, un mexicano en este caso... ...que pudiera enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos. Y si es extraditado, no puede enfrentar la pena de muerte. Sin embargo, el mayo de Zambada no fue extraditado. Sí, justo. Llegó a Estados Unidos bajo circunstancias todavía no claras. Pero, digamos, que no llegó bajo un proceso o un tratado de extradición. Por lo que, digamos, que sí podría haber condiciones para eso. Pero yo creo que ahorita lo hizo la Fiscalía... ...o lo verbalizó como para asustar un poquito a la defensa de Zambada... ...y, digamos, obligar a que acepte un acuerdo de culpabilidad y no se vaya a juicio. Ahora, el que acepte, Ismael, un acuerdo de culpabilidad... ...eso en un polo y el otro, la pena de muerte, ¿cuál sería, digamos, la diferencia para Ismael, tomando en cuenta que, según la propia DEA, le quedan pocos años de vida? ¿Y cuál sería el beneficio de Estados Unidos de aplicar la pena de muerte, sabiendo que quizás, por lo contrario, el que mayo testifique en contra de autoridades o narcotraficantes pudiera caerle mejor incluso a las autoridades? Sí, definitivamente yo creo que, como bien dices, cualquiera de los dos resultados podría ser prácticamente una cadena perpetua para el mayo, dado su estado de salud y su edad. Si consideramos que le pudieran dar por lo más bajo, bajo un acuerdo de culpabilidad y una serie de beneficios y cooperaciones, colaboraciones, le pudieran dar por lo más bajo 40 años, eso supondría el resto de la vida de Zambada. Sí, incluso 10, 15, es probable que suponga el resto de la vida de Ismael tomando en cuenta, insisto, Luis, que los informes de la DEA han dicho que su estado de salud es complicado. Y se ha notado, la verdad, en las apariciones que ha hecho en estas audiencias, incluso en las fotografías que se han filtrado de las autoridades estadounidenses cuando Zambada llegó a Estados Unidos, se nota su decaimiento físico. Es un hombre que está bastante, bastante delgado y también que, digamos, durante los primeros meses, perdón, semanas, no pudo ni siquiera ponerse de pie, tuvo que entrar ante la juez Kathleen Cardona aquí en Texas, en silla de ruedas. Entonces, definitivamente cualquier resultado es ahorita una condena del resto de la vida de Zambada detrás de las rejas. Es poco lo que puede perder Ismael. Luis, en contraste a lo que pudiera ganar, es decir, quizás si colabora la posibilidad de ver antes de sus últimos días a sus hijos, a sus nietos, a su familia, ¿crees que esa posibilidad esté latente? Yo creo que esa posibilidad esté latente incluso, digamos, sin buscar algún beneficio. Cuando él estuvo en El Paso, Texas, para sus dos audiencias en persona que tuvo ahí, estuvieron presentes dos de sus hijos, sobre todo los de los que, digamos, había tenido mucho menos contacto. Con el Mayito Gordo, que ha tenido relativamente más contacto según fuentes, pues el Mayito Flaco, que lo tenía, digamos, ahí mismo en territorio mexicano, pues con ellos ha hablado más. Con Vicente incluso tuvo comunicación durante el juicio con Vicente Zambada. Y con quien no había tenido era con Serafín y con Teresita Zambada, que son de los más jóvenes y con quienes había tenido menos comunicación. Y ellos lo visitaron en la Corte Federal del Paso, Texas, se hicieron presentes en las audiencias. Entonces, yo creo que ahorita beneficios para el mayo, yo creo que no hay, yo creo que no tiene mucho más que perder, más que pues la libertad y los pocos años que le quedan de vida. Estoy platicando con el periodista independiente Luis Chaparro. Luis, 39 días de guerra en Sinaloa. Ayer por la noche, pues yo creo que fue una de las noches más crudas en estos 39 días para Culiacán, la capital. Final, siguen y siguen llegando refuerzos Luis, pero paradójicamente pareciera que entre más refuerzos llegan, la violencia recrudece aún más en una disputa por la corona del cártel de Sinaloa que no pareciera tener un final pronto. Sí, como bien lo dices, es más de un mes de violencia sin parar día a día. La verdad, los sinaloenses, la gente que reside en Sinaloa es quien está sufriendo la mayor parte de estos embates porque pues están cortando su libertad prácticamente. Y a pesar de que están llegando más fuerzas federales, digamos, tiene lógica que también se incremente la violencia. Una parte de los enfrentamientos que hubo ayer fue justamente con fuerzas federales. Otra parte fue, digamos, entre facciones del cartel de Sinaloa, las dos facciones que están enfrentadas. Y más, si le sumamos el ataque que todavía no se le atribuye a ningún grupo, a ninguna facción, en contra de las instalaciones del periódico El Debate durante la noche. Y hoy hubo un nuevo ataque contra instalaciones también del debate en otro municipio de Sinaloa. Entonces, pues la verdad están teniendo una situación bien preocupante y más cuando vemos que quien dirige el Estado, quien debería de ver por los derechos y las libertades de los sinaloenses, estaba ayer en un evento de carácter cultural bastante quitado de la pena. Y eso yo creo que duele mucho. Y poco concurrido, ni siquiera hubo acarreo que alcanzara para llenar este evento que organizó el gobierno del Estado. Luis, te lo tengo que preguntar porque finalmente a principios de semana fue tema. Y te lo pregunto con todo respeto, citando al propio gobernador Rubén Rocha, quien llamó, quien afirmó textualmente que un periodista de apellido Chaparro era tan chaparro como lo era de cabeza, Luis. Entonces, el gobernador se salió de sus cabales e hizo esta afirmación a principios de semana. En efecto, a ver, la verdad es que me pareció un insulto hasta cómico, me pareció una cosa bastante burda exacto, como bien lo dices, sobre todo viniendo de un gobernante de ese tamaño. A ver, yo considero que Rocha Moya tiene una carrera política importante. No es cualquier político improvisado, no es el alcalde de un pequeño municipio rural. Es el gobernador y representante de Morena en Sinaloa. Entonces, que una persona de ese tamaño tenga un vocabulario para expresarse de una manera tan básica, pues me parece incluso de dar risa. Haberme llamado chaparro hasta del cerebro, me parece que no agrega a una discusión, no agrega a las pruebas que le estamos pidiendo, no agrega a una certeza de un mandatario con la mente correcta en el lugar correcto para dirigir un estado como Sinaloa ahorita. Yo creo que no agrega ni siquiera a su propio partido a demostrar que tienen gente capaz de mantener sus cabales cuando las cosas se ponen difíciles. Bueno, y que muestre, que muestre el pasaporte sellado y es todo. Luis Chaparro, gracias, gracias por tu tiempo, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, Luis Chaparro, periodista independiente. Ismael Zambada, hoy frente a Brian Cogan, 15 de enero del próximo año. Siguiente audiencia y la cosa en Sinaloa sigue, sigue caliente.